Madre mía la que se viene y es que os traigo una notición que llevabas mucho tiempo esperando un proveedor de metraquilato disponible para ti Si tienes una máquina dacher, esto te interesa, quédate Es que mira, aquí tengo metraquilatos acrílicos en espejo Sé que me vas a decir que Xul no los corta, pero he visto un truqui que voy a intentar probar También he pensado que a lo mejor cortándolo por la zona opaca, igual también me lo puedo cortar Tengo que hacer pruebas y os contaré Luego estos traslúcidos y tendré lo mismo Glitter rojo y negro, seguramente me corte sin ningún problema Blanco, negro, como coralito y rosa pastel Un muestrario de todos los metraquilatos que tienen en efecto espejo Que tienen un montón de colores Algo muy muy curioso y que no conocía y es un adhesivo específico para acrílico Y algo que nos viene muy bien a todas las crafters y es este boli con esta herramienta para medir el grosor Bueno, se llaman Resopal, están ubicados en Madrid, tienen página web www.resopal.com Y envía a toda España ¿Qué más? Pues que por seguirme a mí tienes un código de descuento de un 8% si aplicas Arancha Creadora Te lo voy a poner por ahí para que no se te olvide y así hacer tu pedidito Yo lo voy a probar y os iré contando a ver qué tal Deseando estoy a ver cómo funciona